Para esta puntada, en una base de petatillo, con cuadros pequeños. Y con hilo cristal en hebra doble. Con otro tono de hilo, vamos a alzar un cuadro y a pisar un cuadro, o alzar dos hilos y pisar dos hilos en horizontal. Vamos a pasar dos veces por el mismo lado. Me paso al lado de arriba ahora aquí, voy a alzar los dos hilos a pisar dos hilos, hasta llegar al contorno, vamos pasar dos veces por el mismo lado. Me paso al lado de arriba, alzo un hilo y piso dos, voy a alternar el petatillo. Igual se va a ir pasando por segunda vez por el mismo lado. Así trabajamos hasta llenar el diseño. Gracias. Gracias. Con el tono de base, ahora en diagonal, vamos a alzar el cuadrito o los dos hilos, que quedaron libres. Gracias. 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 Después, pasamos la siguiente hilera, volvemos a alzar los dos hilos en diagonal. Así vamos a ir alzando los hilos en cada hilera. Gracias. 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 Y este es el resultado, de la puntada bordada en esta canasta. Gracias. 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 Gracias.